bienvenidos los saludo con gusto la sesión del día de hoy está a cargo del maestro emmanuel guerrero romero de la ciudad de méxico es licenciado en contaduría pública egresado de la facultad de contaduría y administración en ciudad universitaria unam asesor y consultor independiente especialista en contabilidad electrónica comprobantes fiscales digitales y auditorías electrónicas fue miembro asociado en el área de auditoría del despacho domínguez reséndiz cuevas y asociados ss trabajando como encargado de auditoría desde el 2006 hasta el 2017 desde el 2010 ha impartido cursos en materia fiscal en todo el país y ha participado en distintos foros dentro de lo más destacado maestro y participantes la familia cap fiscal les da la bienvenida adelante maestro muy bien muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy que estamos como se dice de manteles largos yo creo que una de las carreras más interesantes y no solamente es porque obviamente seamos colegas contadores me parece que es una de las más completas para muchas cosas ya que cuando hablamos de ser contador y el día de hoy que estamos festejándolo por supuesto todas las personas que quieran crear una empresa pues necesitan cuando menos una visión tema pues básicamente que nosotros pudiéramos identificar e independientemente del tema de impuestos el tema de una correcta administración controles internos el famoso tema de cuánto vamos a cobrar la determinación del precio etcétera no gracias a todos reitero mi primera y amplia felicitación para todos y todos ustedes que son colegas me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí que nos hemos saludado de manera virtual o cuando menos sería ideal presencialmente pues qué les parece si el día de hoy platicamos de algo interesante así que vamos a compartir un poquito de material nada más para que tengamos un poquito más de identificación con algunas cosas que les parece si el día de hoy vamos a platicar acerca de esto que en teoría en estos meses se tendría que estar dando o tal vez ya lo hicieron las personas morales para el reparto de la PTU de las empresas esta repartición del pago de utilidades que es bastante curioso como por temas sobre todo de el famoso pues digamos que tope o del famoso eh modificación que se hizo a partir de la famosa eh modificación de la subcontratación hay algunas empresas que inclusive apenas es el primer año que están repartiendo aunque ya tienen muchos años repartiéndolas anteriormente así que qué les parece compañeros compañeras si iniciamos el día de hoy a platicar de todo lo que tendría que ver justamente con esto no partiendo de nuestra principal carta que es obviamente nuestra constitución es ahí donde nace la obligación que se maneja en el artículo 123 apartado a en la fracción novena de manera general que los trabajadores puedan formar como parte de su derecho de las utilidades de las empresas teóricamente esto es para que ellos tengan la idea la camiseta bien puesta la visión de que todo lo que ellos están haciendo durante todo el año aparte de su salario si a la empresa le va bien obviamente con tener utilidades las utilidades cuando menos un porcentaje sería directamente entregadas a ellos o eso teóricamente es la idea de por qué nace en la constitución después tendríamos que ir a la ley federal del trabajo el día de hoy vamos a recordar algunas de las cosas de manera general que se hace referencia a la ley federal del trabajo que es ahí donde se maneja del artículo 117 al 131 donde se hace referencia a esta determinación de cómo se va a repartir todo esto no y aquí les pongo que en abril algo que vamos a recordar que teóricamente tendríamos que entregar copia de la declaración anual no y ahorita platicamos de eso también hay algunos comentarios que el día de hoy les quiero recordar que tiene que ver sobre todo con un reglamento interior del SAT algunos comentarios que ahorita vamos a ver y que se los quiero recordar y aquí viene una de las cosas importantes en donde dice el famoso 10% ya dijimos la determinación de esta base viene en la ley de ISR dependiendo de cada una de ellas pero luego lo que hacemos es multiplicarla por el 10% en donde lo dice no lo dice ni en la constitución no lo dice en la ley o situación para ISR fíjense que hay una publicación que de hecho no tiene mucho que se volvió a rectificar o verificar el 18 de septiembre de 2020 si cuando teóricamente todavía andamos en pandemia se publicó que todavía se va a seguir aplicando el 10% vamos a imaginar entonces hay una comisión que de alguna manera se reúnen la comisión representante de los trabajadores donde se determina cuál es el porcentaje mínimo ahí hay una clave importante mínimo que se le tiene que entregar de las utilidades a los trabajadores podría ser más que de hecho se los comento que si hay empresas que en alguna digamos que determinación de algún contrato individual colectivo de ley le consideraron tener una utilidad de un 12% aunque aquí se mencioné el 10 si es mayor se respeta porque es lo que se maneja en los contratos de trabajo ok entonces ese famoso 10% no está en ninguna disposición fiscal como tal pero hay una resolución que se va publicando relativamente se reúnen para ver cuáles son las características del mercado nacional internacional inflación y con ello determinan el famoso 10% que pudiera ser más tal vez tal vez en algún momento ok y también les quiero recordar algo hay también una publicación importante que salió el 19 de diciembre de 1996 si ya hace prácticamente 27 años donde ahí se hace mención de un artículo que ahorita vamos a recordar que es el artículo 126 de la ley federal del trabajo en la fracción sexta donde se determina que algunas empresas y la pregunta es que es una empresa el día de hoy vamos a recordar que una empresa para efectos del día de hoy es una persona moral o una persona física que tiene trabajadores hay una relación de trabajo con alguien y por ende tiene la obligación de hacer el reparto de que existiera base ok entonces empresas que sus ingresos anuales sean menores a 300 mil pesos de acuerdo a ley de ISR no tienen la obligación de hacer el reparto de la PTU aquí no interesa si son empresas de nueva creación etcétera vamos a recordar que eso hasta el día de hoy sigue vigente y entonces qué es lo que dice específicamente en la constitución de esta situación o de este apartado bueno en esto se hace mención el artículo 123 apartado a como habíamos mencionado y en la fracción novena se menciona que los trabajadores tienen este derecho es un derecho en constitución de participar de las utilidades y lo que les había comentado va a haber una comisión nacional donde teóricamente va a haber representantes de los trabajadores de las empresas y del gobierno donde van a fijar este porcentaje de utilidades y como les acabo de recordar hace prácticamente tres años en 2020 es donde se volvió a verificar y se revisó y otra vez seguimos todavía con el 10% ok y lo que hicieron ellos fue realizar algunas investigaciones condiciones de la economía como les había adelantado y cuál era lo razonable para que los trabajadores lo pudieran obtener y este porcentaje fijado se podría modificar si de hecho si se reúne esta comisión y se determina que hay nuevas investigaciones nuevos estudios y una nueva situación en un futuro podría haber un porcentaje mayor ok menor no creo mayor podría ser y también algo que menciona directamente desde la constitución que en la ley federal del trabajo se podría dar la excepción para que algunas empresas recuerden personas físicas personas morales no tengan la obligación de hacer este reparto durante el primer año de creación de la empresa y ahorita les voy a hacer precisiones qué significa para esta situación que es nueva creación ok cuando obviamente sean condiciones específicas y eso lo menciona la ley de fra del trabajo finalmente como les había comentado de dónde se determina esto bueno la renta grabable para la determinación y en su futuro el pago de la PTU obviamente viene de la ley del impuesto sobre la renta dependiendo de cada uno de los regímenes que ahorita vamos a hablar de manera general bueno régimen general recicos personas morales recicos personas físicas y por supuesto actividad empresarial y profesional ok y lógicamente que yo a un trabajador o a los trabajadores les participe de las utilidades no les da ninguna facultad de poder administrar o dirigir la empresa ok muy bien entonces vamos a hablar primero de generalidades vamos a recordar porque esto realmente no ha cambiado quienes como empresas están obligados al reparto de la PTU bueno de manera general cualquier como lo dicen unidades económicas que sean de producción distribución de bienes servicios que tengan de acuerdo a la ley federal del trabajo una relación una relación de trabajadores que obviamente son con los que van a tener esa situación y por supuesto esto no interesa si hay un pago o no haya un pago de impuesto sobre la renta de las empresas eso es una excepción de que no paguen no paguen el impuesto tengan facilidades o tengan pérdidas pero otra cosa es la base la determinación es muy probable que si tengan la obligación ok y hay algunos criterios que les quiero recordar lo siguiente yo creo que la mayoría de nosotros ubica lo siguiente que una empresa de nueva creación durante el primer año no está obligada al reparto de la PTU ok eso no es nuevo desde hace muchos años se maneja eso en la ley federal del trabajo ok pero esta es una precisión importante qué pasa con empresas que se fusionan que hay traspasos o que inclusive cambian de nombre o razón social a ver vamos a poner un ejemplo muy sencillo vamos a imaginar que tenemos una empresa a la empresa b y estas dos se van a fusionar van a crear una nueva empresa nueva entre comillas aunque si lo analizamos para efecto de digamos que del SAT es una RFC diferente nuevas obligaciones que van a tener aunque si precisamos en un tema de fusión todas las obligaciones todos los derechos que tenía la empresa a y la empresa b al fusionarse la nueva empresa adquiere todos los nuevas obligaciones y todos los nuevos derechos de ambas estamos de acuerdo y una de ellas es el tema con trabajadores aquí tendríamos que analizar cuál fue la mecánica hay empresas que cuando son fusionadas simplemente hacen el cambio de los trabajadores a la nueva empresa lo que sería para efecto del seguro social la sustitución patronal ok ahí no hay nada extraño los trabajadores nunca dejaron de tener relación simplemente se hace esta sustitución y obvio se respeta toda la antigüedad y todo lo anterior ok hay empresas que si pudieran considerar oye corremos a los trabajadores cuando hay fusión teóricamente de acuerdo a ley y en la nueva empresa pues los damos de alta cuidado tengan cuidado porque hay dos situaciones reitero primer ejemplo si yo lo que hice fue una sustitución patronal la nueva empresa es la única que va a tener la obligación del reparto de la ptu porque no tenemos esta obligación de el reparto de utilidades y no son consideradas de nueva creación de hecho las dos tendrían que tener perdón vamos a regresar a esta las dos tendrían la obligación durante el periodo del año ejemplo 2022 que estuvieron separadas y a partir de esta también tendría la obligación del reparto de la ptu entonces tengan cuidado con esta situación cuando se corrieron de igual manera terminaron una relación laboral con su empresa anterior y la nueva los contrata la nueva que damos no es nueva creación así que cuidado cuando haya fusiones escisiones o algo extraordinario con este tipo de empresas ya que aunque cambie el nombre para efecto en este caso del reparto de la ptu no son consideradas empresas de nueva creación y luego algo que solo vamos a comentar un poquito más adelante para efecto de cuando una empresa tenga diferentes sucursales establecimientos y demás recuerden que la declaración anual es una juntamos o sumamos todos los ingresos y gastos costos de todas las sucursales y para la determinación de la base de la ptu es una no se van a considerar o separar ingresos por cada digamos que sucursal es una y ya luego como le corresponde a los trabajadores ok y luego vienen algunas precisiones interesantes qué pasa por ejemplo con una ac o sc constituidas sin fines de lucro teóricamente ellas podrían tal vez cuando menos para sus agremiados no tener esa obligación pero cuidado qué pasa cuando ellos reitero son precisiones que ya se han mencionado y que la profedet procuraduría de defensa de los trabajadores también ha hecho mención de esto qué pasa cuando estas sociedades o asociaciones hacen este enajenación de bienes diferentes bienes diferentes a su activo o prestan servicios diferentes a sus miembros si este ingreso es mayor del 5 por ciento tienen la obligación de repartir ptu por esas utilidades por ese ingreso mayor ok de ese 5 por ciento entonces es algo importante para haces o pero también podemos recordar o podemos ubicar qué pasa por ejemplo con sociedades cooperativas cuando tenemos sociedades cooperativas que obviamente se agrupan por personas físicas y ellas contribuyen o ayudan a esta sociedad cuidado hay personal administrativo y asalariado ojo no son socios si yo los contrato y tengo una relación de trabajo y obviamente se rigen bajo el tema de la subordinación si hay obligaciones con estos trabajadores para el reparto de las utilidades ok entonces vamos a recordar de manera general cómo se determina la base para efecto de el reparto de utilidades ok de manera general lo que vamos a hacer que esto no se ha modificado desde el año 2014 decimos vamos a considerar nuestros ingresos para efecto de isr es decir los ingresos acumulables ahorita precisamos por capítulo o por tipo de contribuyente pero la manera general son mis ingresos para efecto de isr ok deducimos o bueno quitamos las deducciones autorizadas para efecto de isr van a restar a la base y luego prestamos los no deducibles del artículo 28 fracción 30 de la ley de isr lo que conocemos como el famoso punto 47 o puntos 53 de los exentos de trabajadores acuérdense que cuando yo un trabajador le pago algo que es exento para él para mí como empresa una parte de ese exento es deducible y otra parte no deducible vamos a imaginar algo muy sencillo si yo tengo de trabajadores 100 mil pesos de exentos de todos hay reglas especiales pero se supone que eso no ha cambiado en los últimos años así que ya lo debemos de determinar vamos a imaginar que tomamos como deducible 53 mil pesos o sea el 53% para efecto del impuesto sobre la renta deducción autorizada 53 como estamos viendo la determinación de la base de la ptu se van a restar la otra parte lo que no fue deducible para isr si nos ayuda a disminuir y determinar la base la base para el efecto de la ptu y luego viene lo que ya ubicamos por el 10% y nos daría nuestra ptu a repartir ok eso es de manera general en todos los contribuyentes obviamente si soy una persona que acumula conforme a lo devengado o conforme a lo cobrado esto puede cambiar pero básicamente se cambian los montos pero los ingresos siempre van a ser pues digamos que lo que tú determines para isr y deducciones autorizadas y los no deducibles ok pues es lo que tenemos de manera general por lo tanto cuando una empresa esté o no esté obligada al pago del isr qué tal si a lo mejor tiene pérdidas fiscales qué tal si a lo mejor se puede acreditar sus pagos provisionales y en la anual no paga eso no tiene nada que ver esto no se puede extender para temas laborales ok estamos hablando del reparto de la ptu muy bien entonces qué les parece si recordamos lo que dice justamente ya que vimos de la generalidad lo que dice en nuestro artículo 126 para los que están exentos ok entonces quienes están exentos del reparto o quienes no tienen la obligación de repartir estas utilidades empresas de nueva creación nueva creación ojo esas empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento y aquí viene una de las preguntas y sobre todo que son casos reales porque recuerden que no tiene mucho que estamos regresando o algunas empresas ya realmente empezando a trabajar porque tuvimos un tema por ahí de pandemia no yo tengo el caso de una empresa que en el año 2020 se dio de alta si se dio de alta pero como empezó la pandemia no tuvo ingresos en 2021 tampoco tuvo ingresos y hasta el 2022 ya empezó a trabajar de manera entre comillas normal y ya tuvo ingresos ya tuvo pago de isr y viene lo interesante tiene la obligación del reparto de la ptu y entonces nos preguntamos es realmente el año 2022 el primer año de funcionamiento y algunos dirán si es porque apenas empezó a trabajar pues que creen que no esto es un criterio que ya lo ha manejado de reitero tanto el tema laboral como un tema del sat que el primer año de funcionamiento empieza a correr con la fecha de aviso de registro o alta ante el sat para iniciar operaciones y obviamente que sucede en este caso cuando inició operaciones la empresa en el 2020 en el ejemplo que les estoy poniendo es 2020 que no hayas tenido ingresos es otro tema 2021 ya iniciamos operaciones tan es así que ya presentamos anuales aunque sean en ceros pero presentamos no entonces el año 2022 si ya determinamos obviamente base y ptu por pagar ya la tendríamos que repartir ya que no estamos o no deberíamos de ser considerados como el primer año de funcionamiento ok entonces ese tema es bastante interesante luego empresas también de nueva creación ojo específicamente de nueva creación pero cuando determinen o mejor dicho empiecen a elaborar un producto nuevo durante los primeros dos años de funcionamiento no se les olvide empresa de nueva creación que elabora un nuevo producto y aquí el problema es que yo no puedo determinar que es un nuevo producto para tener dos años libres de ptu no lo tiene que determinar que realmente estamos fabricando un nuevo producto la secretaría de economía por lo tanto se tiene que hacer un procedimiento con economía para que determine con nosotros déjenme ver esto porque no sé por qué se bloqueó o mejor dicho se quedó congelada aquí mi imagen de un segundito porque ya ven que luego aquí y más que estamos ahorita en vivo las este computadoras nos pueden jugar aquí una mala pasado ok entonces estamos ahorita ya regresando ok déjenme entonces poner mi imagen para que podamos tener esto sin mayor problemas ok déjenme moverlo porque si no aquí tenemos esto ok entonces estábamos hablando justamente de empresas de nueva creación empresas de nueva creación durante los primeros dos años de funcionamiento ok recuerden que esto lo tenemos que hacer ante economía para que economía nos dé un aval de que realmente es de nuevo y lógicamente este hecho lo tenemos que externar ante los trabajadores y por ende los primeros dos años de esta empresa de nueva creación nuevo producto no tendríamos la obligación de este reparto ok luego también nos vamos con tema minero o normalmente industria minera también hacemos hincapié en que son empresas de nueva creación empresas de nueva creación durante todo el periodo que sea de exploración sabemos que este tema de exploración y el periodo de exploración puede ser muy amplio puede ser muy largo por lo tanto no se pone un plazo en años se pone un plazo sólo de exploración por lo tanto cuando ya se realice la primera actividad de producción ya tendrían la obligación de hacer el reparto de los trabajadores de estas utilidades ok y curiosidades que pasa con instituciones de asistencia privada que sean reconocidas como tales para que están ejecutando actos con fines humanitarios de asistencia normalmente sin propósitos de lucro y que lógicamente podrían ser ejemplos como fundaciones asilos o alguno de este tipo ok primero tienen que estar reconocidos para que no tengan la obligación porque si no tienen el reconocimiento de la secretaría en este caso de salud para que sean de asistencia si estarían obligados al reparto de las utilidades ok y luego hay una curiosidad que a mí me encantaría ver realmente esta situación esta situación de el reparto de lo de la PTU me encantaría verlo para una precisión importante que es esto la situación que tiene que ver por ejemplo con el INSS que pasa con el INSS e instituciones ojo públicas descentralizadas que tengan fines culturales cuidado solamente con estos fines culturales asistenciales o de beneficencia no tienen la obligación del reparto de la PTU relativamente nunca estamos de acuerdo nunca nunca jamás por lo tanto esto no les aplicaría a ellos pero hay una precisión que les digo que a mí me encantaría verla donde reitero es parte de lo que han dicho como criterios respecto al tema de la profedet procuridad de defensa de los trabajadores que ese criterio sólo aplica a organismos descentralizados de esos fines si hay organismos que no tengan esos fines ojo empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y tienen relación laboral con trabajadores si tienen la obligación de hacer el reparto entonces ojo eso es bastante interesante esa precisión y finalmente aquí les recuerdo que salió publicado el 19 de diciembre del 1996 esto en diario oficial donde se menciona empresas personas morales o físicas que tengan ingresos menores a 300 mil están exceptuadas a el reparto de la PTU ok entonces lógicamente tendríamos que analizar esto que nos dice por ejemplo aquí una de las situaciones celda no por ejemplo organizaciones religiosas teóricamente las organizaciones religiosas teóricamente pues no tenemos tendremos que analizar si hay una relación laboral recordando básicamente lo siguiente vamos a ver cómo se determina una relación laboral de acuerdo a la ley federal del trabajo y lo que tendríamos que ver es el tema de salarios si yo tengo a una persona que se le pague por salarios ojo obviamente hablaríamos que en asimilados no lo tendríamos ok entonces no tendríamos esta situación ojo con sueldos porque aquí hablaríamos que hay subordinación aquí una de las cosas que me preocupa es algo que apenas me tocó ver con una empresa en el estado de méxico porque este tema de que por ejemplo yo le pague a alguien por asimilados no tendría la obligación teóricamente no hay subordinación y obviamente no participan de las utilidades teóricamente ok pero aquí viene algo importante tuvimos una revisión del seguro social donde nos estaban ya saben seguro social queriendo cobrar las cuotas de los asimilados y ellos decían el seguro social que si había subordinación y los criterios que ellos argumentaban son los que ahorita les voy a decir que deben de tener cuidado si tú en un asimilado le digamos que le tienes lista de entrada lista de asistencia y hasta los pones junto con los trabajadores normales o sea la misma lista de entrada de asistencia de trabajadores de sueldos es la misma de asimilados problema porque parece la subordinación otro el famoso uniforme o lo que nosotros estamos teniendo otra más la parte donde también están ocupando herramientas o material de la empresa ok entonces tengan mucho cuidado de manera general un asimilado obvio que no debe de participar de las utilidades porque no hay subordinación pero si habría una situación de cuidado cuando tengan algunos de los problemas cuando se les paguen por asimilados en una revisión si no cumplimos con esta correcta separación de asimilados no los podrían considerar como trabajadores y aparte del seguro y aparte de obviamente otras situaciones también tendrían derecho al reparto no tengan mucho cuidado con esa situación y obviamente esa cantidad que estábamos teniendo que viene desde hace algunos años para efecto de lo que ahorita tenemos teóricamente eran 300 mil pesos que estábamos manejando en 1996 lo razonable como por ahí nos comentan es actualizarlo con INPCs para traer ese valor de 1996 a valor presente para saber que empresas no tienen este derecho o sea actualizar esos 300 mil a cuando menos diciembre de 2022 ok de manera general quienes tienen derechos ya dijimos trabajadores con los que nosotros tengamos una relación de trabajo normalmente son sueldos y salarios porque hay subordinación entonces vamos a identificar a los clásicos trabajadores de planta ok trabajadores de planta podríamos identificarlos porque tenemos un contrato de tiempo indeterminado con ellos es decir son trabajadores que con nosotros obviamente pues digamos que hay una relación de trabajo donde solamente se puede romper de dos maneras que ellos se vayan o que nosotros ya no querramos trabajar con ellos ok entonces ellos prestan de manera permanente en su trabajo así dice el contrato nada más les quiero recordar cosas básicas el contrato dice eso y también hasta los timbrados de nómina no sé si recuerdan que los timbrados de nómina que es lo que viene internamente dice qué tipo de relación tienes con el patrón y ahí te dice contrato de trabajo por tiempo indeterminado o por tiempo determinado etcétera no esto también viene hasta en los FDIs de nómina entonces esos trabajadores tienen derecho y importante no importa cuántos días laboraron en el año yo les voy a poner un ejemplo más adelante porque les traigo aquí digamos que en mi material que el día de hoy les quiero presentar pero les quiero recordar una parte donde una persona sí va a ser partícipe del reparto de la PTU y sólo le voy a poner seis días sí sólo seis días y ustedes dirán oye pero que no hay un criterio de que debió haber trabajado mínimo 60 días no para trabajadores de planta o de tiempo indeterminado son sólo los días que hay elaborado entonces imagínense un ejemplo relativamente que podría suceder imagínense que tienen a una persona no me acuerdo cómo se llama el ejemplo que les puse pero imagínense que tenemos una persona que lleva que les gusta 10 años trabajando con nosotros ok años anteriores como voy a hacer el reparto de la PTU del año 2022 yo debo de considerar los días que elaboró a partir de enero y hasta el 31 de diciembre ahorita vamos a hacer precisiones de días porque qué pasa con días de vacaciones qué pasa con días cuando pide permiso qué pasa cuando hay algunas cosas ok ahorita de hecho carmen ahorita lo vamos a comentar qué pasa con las incapacidades que teóricamente sí se deben de considerar pero ahorita lo vemos mi ejemplo es tenemos una persona que elabora con nosotros desde hace 10 años y el día 6 de enero dice ya me voy ok al ser una persona desde hace mucho tiempo lógicamente pues ser una persona con tiempo de contrato indeterminado por lo tanto en el año 2022 sólo se van a considerar seis días y si ahorita platicamos de los días en que son pues digamos que en algunos lugares porque algunos lugares si trabajan como por ejemplo el primero de enero hay lugares donde no se trabaja por ser día de asunto pero hay lugares por ejemplo en un restaurante o en algunas cosas especiales como un auto un este mercado un autoservicio pues ahí se trabaja no entonces si se van a considerar los seis días en este ejemplo recuerden lo que nos da de oye son 60 o son menos es el tipo de contrato que yo tengo o que yo tenía con mi trabajador ok y aquí viene justo esto que también viene otra premisa interesante los trabajadores eventuales es decir yo los contraté por un tiempo determinado o los contraté solo por una obra o algo por el estilo ellos tal vez nos ayudaron a nosotros supliendo alguna vacante transitoria a lo mejor desempeñaron trabajos y de tiempos o periodos extraordinarios yo de hecho les tengo casos de la vida real de una empresa a veces las empresas cuando se les junta mucho el trabajo contratamos de manera temporal algunos trabajadores recuerden vamos a ver qué pasó del primero de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2022 esta empresa contrató algún vamos a imaginar un trabajador un trabajador que lo contrató 40 días para que les ayudara de enero y febrero ok 40 días en enero y febrero les ayudó ya no lo contrataron por ahí de junio julio cuando hubo algunas situaciones lo contrataron 20 días más y en diciembre bueno noviembre diciembre les ayudó 20 días más ok el mismo trabajador trabajó temporalmente 40 días luego 20 y luego otros 20 si yo saco la matemática cuántos días son en todo el año son 80 días la pregunta es es trabajador eventual le corresponde el pago o tiene derecho a la ptu no fueron 60 continuos sí se comenta que hay elaborado un mínimo de 60 días pero nunca dice continuos por lo tanto pueden ser estos 60 de manera continua o discontinua en el ejemplo que yo les acabo de poner son 80 días por supuesto que le corresponde el derecho o el pago de la ptu porque son más de 60 días en el año 2022 ok y lógicamente pues aquí tenemos a nuestros famosos trabajadores perdón ex trabajadores de planta que son los que elaboraron con nosotros pero ya no están con nosotros y por supuesto que tienen derecho a participar en el reparto de utilidades y aquí viene el tema hay que avisarles algunos le están avisando por correo electrónico ahorita con todo el tema de las redes sociales lo ponen o lo publican la empresa va a ser reparto de las utilidades ex trabajadores por favor vengan al área de recursos humanos y ahí a los que les corresponda no entonces a veces lo hacen en redes sociales por correo electrónico por teléfono o hasta por whatsapp entonces hay que dejar evidencia de que se avisó ok ex trabajadores y podemos separar esto ex trabajadores que cualquiera puede tenido y por supuesto ex trabajadores de que fueron eventuales y aquí nada más les quiero hacer una pequeña precisión por ahí el artículo 987 de la ley federal del trabajo se hace mención que cuando una persona que terminamos relación laboral el patrón está obligado a entregar todo lo que le aplique de proporcionales y todo lo que hasta ese momento se ha devengado a favor del trabajador es decir las prestaciones pero también dice que la ptu imagínense que un trabajador dejó de laborar conmigo en agosto agosto del 22 a poco y le voy a entregar la ptu obviamente no como no se ha determinado la ptu por supuesto se queda pendiente este derecho así que cuidado un ex trabajador si podría demandar a una empresa persona física persona moral que haya sido su patrón si hubo reparto de la ptu él vino a comprarla y no se la dieron ok tengamos cuidado claro siempre y cuando le corresponde entonces tengan cuidado porque algo de lo que vamos a recordar digamos que el día de hoy vamos a hablar del deber ser es decir deber ser que se tiene que crear la comisión mixta de que hay que entregarle copia de la declaración a los trabajadores o a la comisión mixta para que ellos se las hagan identificada y que lógicamente hay que dejar evidencia de todo esto para evitar un problema en un futuro ok y vamos a separar a los trabajadores de confianza en el ejemplo que les voy a poner un poquito más adelante vamos a tener trabajadores de confianza de hecho una una que gana ya saben no normalmente ganan la los digamos que los salarios más altos para las personas que tienen los salarios más altos que es lo que sucede ellos no se les va a considerar su salario para el cálculo vamos a buscar a la persona que no sea de confianza sindicalizada o si no hay sindicato la que más gane que no sea de confianza para ahorita vamos a ver mi ejemplo le vamos a aumentar un 20 por ciento ok del que más gane que no sea de confianza le vamos a poner un 20 por ciento entonces en lugar de el ejemplo que les voy a poner de una persona que gana tanto vamos a topar su salario corta lo vamos a ver más adelante y lógicamente estamos hablando de personas no importa el establecimiento de la empresa en cualquier parte de méxico que están y demás y aquí viene uno de los criterios interesantes o preguntas más comunes que por ahí alguien la hizo y que yo lo traía de todos modos aquí qué pasa con las incapacidades ok vamos a imaginarnos lo básico primero madres trabajadoras ok las madres trabajadoras que normalmente tienen un periodo de incapacidad temporal el famoso periodo prenatal postnatal de seis semanas seis semanas antes y posteriores a su parto ok en esos periodos como se supone son trabajadoras y están dadas de alta en el seguro el patrón no les paga de hecho quien les pagas el seguro y no van a elaborar tienen la incapacidad por lo tanto que sucede en esta situación para efecto del cálculo se va a considerar como días laborados es decir las seis semanas bueno en este caso serían 12 son básicamente casi nuestros 90 días esos 90 días que tienen esas madres que se acaban de dar ahora sí que del periodo este donde dieron a luz en este caso se va a considerar como si hubieran venido a trabajar yo lo que les recomiendo para efecto de algunos archivos que hacemos de excel es hacerlo así imagínense que yo saco mi reporte de días laborados de acuerdo al sistema o timbrado de la nómina ok yo tengo aquí mis días voy a si me lo permiten realmente elaborados y aquí yo tengo un reporte de todos los trabajadores y los días que sí vinieron ok ahora yo les recomiendo para ubicar esto bien que crees una columna más para poner los días en que estuvieron de incapacidad porque que crees que se deben de considerar como días laborados por la platicamos de madres trabajadoras pero las precisiones no solamente son con ellas sino que pasa también para personas que fueron víctimas de un riesgo de trabajo también que tuvieron una incapacidad temporal se van a considerar como trabajadores en activo y también tanto los días como el salario sé que no se les pagó o el patrón no lo hizo dice se considerarán para efecto del reparto entonces les hago hincapié en el artículo 478 de la ley federal del trabajo porque aquí viene algo importante que es una incapacidad temporal que es incapacidad temporal se maneja aquí lo maneja el artículo cuarto para la determinación de la ptú que es una incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que significa que de manera parcial o totalmente yo no puedo desempeñar mi trabajo y ustedes dirán cuál fíjense que le voy a dar un poquito de zoom para que ubiquen el artículo es el artículo 137 del reglamento de el tema del IMSS donde la pérdida de facultad de trabajo obviamente imposibilita que la persona vaya a laborar y te pone dos ejemplos te pone un accidente o riesgo de trabajo o enfermedad general así que con esto que les acabo de comentar teóricamente cuando una incapacidad temporal por riesgo o por enfermedad para efecto del reparto de la ptú si se deben de considerar aquí como incapacidades pero al final si se debe de considerar como día laborado para el reparto ok entonces si lo deberíamos de hacer y por eso les quería recordar una de las precisiones que se han hecho sobre todo en los últimos años ok y el salario sé que no se los pagaste porque si hay un riesgo de trabajo una enfermedad a lo mejor no les pagas el 100% de su salario como empresa pero se le va a poner como si si se le hubiera pagado ok entonces esto y lógicamente lo que les decía no el importe del salario que perciben estos trabajadores durante una incapacidad se va a considerar en cuenta para el pago de utilidades como si se les hubiera pagado y aquí viene algo importante y voy a hacer hincapié también algo que nos está preocupando para efecto de el nuevo cfdi 4.0 de la nómina ok entonces un accidente de trabajo visualícenlo aunque no es accidente tristemente que una persona trabajadora haya fallecido triste voy a ponerles fechas para que ubiquemos algo y les quiero recordar algo interesante vamos a imaginar ahorita estamos en mayo que tristemente en septiembre de 2022 una persona haya digamos que fallecido pero como es mi trabajo bueno era mi trabajadora hasta ese entonces vamos a imaginar que estuvo laborando desde el 30 desde el primero de enero hasta el último día de septiembre que tristemente falleció ok la ptu se tiene que dar a quien a sus deudos aquí la pregunta es se va a considerar los días se va a dar el concepto de la ptu pero la pregunta es cómo le timbro su cfdi de nómina ustedes dirán a ok le pongo el rfc del trabajador yo nada más te quiero recordar algo fíjate que hay una regla de resolución miscelánea fiscal que ya tiene tres años que salió donde dice que el sat podrá dar de baja en el rfc a trabajadores cuando detecte que hayan fallecido ustedes dirán el sat como detecta que alguien falleció bueno lógicamente cuando una persona fallece y se da a través de su identificación y sobre todo por la cor la semefo informa gobernación gobernación informa al sat y dan de baja ese rfc entonces es posible que cuando quieras timbrar de una persona que falleció ya no te deje timbrar qué vamos a hacer sólo en este caso si se permite timbrar un cfdi de nómina con el rfc genérico si te dejan los sistemas de hecho en la página del sat también y el criterio es siempre y cuando la persona haya fallecido claro hay que poner la curva de la persona y ahí se va a ver y se cruce de que falleció la persona ok pues cuidado ahora de una vez para platicar este tema que si lo pueden hacer así sería excelente vamos a recordar que si yo tengo a trabajadores en activo o sea yo los tengo porque siguen trabajando conmigo y lógicamente tengo actualizados sus datos fiscales su cuenta bancaria y demás yo les deposito bueno recuerden que también les puedo dar en efectivo la ptu y lo que quieran pero vamos a imaginar que les depositamos y lógicamente ya con los cfdi de nómina en la versión 4.0 se los timbramos se los timbramos con todos los datos pero les recuerdo que hay una prórroga la prórroga va a vencer el primero de julio de 2023 se pueden seguir timbrando hasta antes de ese día cfdi con la versión 3.3 esta es una recomendación que si la pueden hacer sería lo ideal para trabajadores que tú les estás pagando cada quincena cada semana están en activo timbra el cfdi de ptu ya con la nueva versión o sea no tenemos tema para extra trabajadores lo ideal sería que nos apuremos y timbremos la ptu con la versión 3.3 porque si no nos van a pedir por ejemplo el dato más complicado es el de su domicilio fiscal y va a ser una locura porque ellos dicen no yo vengo a cobrar y que dice la secretaría del trabajo tienes que pagarles oye pero mi recibo eso es otra cosa entonces está medio complicado eso eso sería lo ideal vale pero recuerden si yo le pago ptu a alguien después de esta fecha o ya no puedo timbrar con la versión anterior de nómina tengo que ponerle todos los datos para que se pueda timbrar ok y lógicamente como estamos comentando y de hecho lo platicamos básicamente hace ratito esto es interesante recuerden que vamos a ver determinación pero dónde está ah pues fue la primera esto es lo que vamos a revisar nos preguntan o la duda es oye yo tuve pérdida fiscal no tengo base de ptu normalmente no pero cuidado si tienes más ingresos que estas deducciones podrías si tener normalmente no a qué me refiero voy a poner un ejemplo que el otro día vi y que es bastante curioso casos de la vida real imagínense una empresa que tuvimos este caso tuvimos ingresos voy a ponerlo con números sencillos para entenderlo de 100 deducciones autorizadas de 50 hasta ahí esa fue mi base mi base de 50 vamos a ponerlo un poquito más 80 esta mi base para efecto y ese razón 20 qué pasa para la determinación de isr yo aquí le resto la ptu que se pagó en mayo del 22 aquí fueron 25 saben qué pasa aquí da una pérdida fiscal de 5 cómo se determina la base para efecto de la ptu 100 menos estos 80 menos los no deducibles 47 por ciento 10 aquí me da 10 de base de ptu cuidado eh puede ser en un caso muy raro que tengas pérdida fiscal pero si tengas base de ptu sólo cuando se aplique a la ptu que se pagó de años anteriores eso es para contestar una de las preguntitas que hace ratito alguien lo mencionó vale entonces ahorita muchas gracias por tus comentarios Luis y bueno ya saben que esto a mí me dijeron eh de hecho los de la capacitadora oye pues no es necesario tú nomás platica la verdad es de que si yo les quiero dar un regalo pues mejor como si fuera ya bien esto aunque obviamente el material no se va a dar pero bueno aquí van a tener mayor de las situaciones no ok entonces les recuerdo que trabajadores no se les debe de considerar para el reparto ya saben directores administradores gerentes generales ellos no deben de participar en el reparto y luego trabajadores domésticos o trabaja bueno trabajadores domésticos en general les quiero recordar algo nada más para que no sé por qué esto a lo mejor luego algunos les pasó debajo del radar porque esto pasó durante la pandemia y de hecho el año pasado hubo un pequeño cambio ahí visualicen una persona física vale persona física que tenga actividad empresarial y que lógicamente tiene trabajadores por supuesto de esas actividades va a tener la obligación del reparto de la ptu pues sí que más que sucede si esta persona en su casa si dije en su casa su casa habitación tiene una persona que le ayuda en el hogar de cualquier sexo hombre o mujer de cualquier sexo tiene una persona que le ayuda en el hogar acuérdense que cuando fue este tema de lo de la pandemia se hizo mención de hecho fue un poquito antes de la pandemia que cuando yo contrato una persona que me ayuda en mi hogar hay una relación de trabajo porque le digo qué hacer a qué horas llega o cada día cada semana oye que hoy aquí hoy acá hay una subordinación hay una relación de trabajo y en mi casa yo tengo una relación de trabajo con la persona que me ayuda en mi hogar por lo tanto tengo que como una relación darle vacaciones darle guinaldo y lo nuevo que apenas salió bueno lo ajustaron darlo de alta o darla de alta en el IMSS si salió en septiembre del año pasado ya un digamos que cómo afiliarlos de una manera específica a estas personas que nos ayudan en el hogar entonces aquí viene el cuestionamiento qué pasa con la PTU porque hay una relación de trabajo bueno las personas que prestan el servicio o nos ayudan en la casa habitación no participan del reparto de utilidades y suena lógico porque realmente en la actividad empresarial que se supone que está en otro lado ahí es donde se da las utilidades teóricamente en la casa no se generan utilidades teóricamente verdad porque hay personas que trabajan en casa y creo que ahí sí podrían cambiar la mecánica ok entonces bueno incluso yo conozco personas que les ayudan de la casa se los llevan al negocio para que les ayuden también bueno ahí sí en día que deben de participar de las utilidades ok recuerden que no entran personas físicas en copropiedad o negociación y recuerda todo lo que se podría decir freelance honorarios servicio profesional todos los que son profesionales técnicos artesanos o los que me prestaron de forma independiente un servicio cuando no hay relación laboral no entran en el reparto de la ptu y los que trabajaron menos de 60 días que sean eventuales ya lo hemos comentado acuérdense que el número mágico es 60 menos de 60 no 60 exactamente sí ok y lo que hemos comentado de que hay un nuevo tope este tope está muy interesante y lógicamente se los quiero recordar que sucedió en abril del 2021 específicamente el día 23 de abril del año 2021 ok y hay inclusive una guía para el nuevo tope que salió el año pasado nada más les quiero recordar que sucedió ok y cómo nos va a afectar en el reparto de este año ok veamos número 1 lo que sucedió fue que en abril del 2021 salió el famoso tope cuál es el tope de que lo que le corresponde a mis trabajadores yo tengo un máximo de pagarle de tres meses de salario si dice la ley dice tres meses los criterios que vamos a ver un poquito más adelante dicen 90 días ok 90 días de salario como ustedes recordarán y ahorita vamos a ver el salario aquí es la cuota diaria cuota diaria ok entonces el tope va a ser 90 veces lo que la persona gana al día no integrado nada extraordinario sólo lo diario ok o el promedio de lo que él ha recibido cuidado con la palabra recibido en los últimos tres años ok vamos a explicar primero qué fue lo que se recomendó en el año 21 para el reparto y cómo nos afectan el 22 ok primero este tema del reparto bueno cuando yo presenté mi declaración anual en marzo o en abril del 2021 esto salió publicado recuerden que la ptu de las utilidades del año 2020 la repartimos en mayo o en junio del 2021 la pregunta es lo tomo la respuesta era no para el año 2020 no debí no debimos perdón haber considerado ese tope definitivamente no porque cuando yo hice el reparto empezaría pero para el siguiente ya lo iba a hacer pero las utilidades eran ya había presentado las anuales prácticamente entonces en 2020 no se consideró qué pasó en el año 2021 cuando se hace la determinación de la base de todo lo que se generó de utilidades en el 21 ahí aplicaba la recomendación hubiera sido la siguiente que del primero de enero al del 2021 por supuesto al 23 de abril separamos la ptu este no tenía tope y del 24 de abril del 2021 al 31 de diciembre de 2021 esto ya tenía el tope separar la ptu en pago como en dos partes esto fue lo que se recomendó en años anteriores qué pasa ahorita en el año 2022 ya no podemos hacernos para ningún lado ya esto está vigente y desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 debemos de considerar ese tope ok entonces primer comentario son 90 días de lo que él gana al día su cuota diaria ok ese es el primer tope vamos a imaginar que una persona gana que les gusta 400 pesos al día vamos a sacar aquí la calculadora 400 pesos al día por 90 nos daría 36 mil ok ese es el tope máximo no es lo que le voy a pagar por supuesto entonces 40 por mis 90 días me daría 36 mil ese sería el tope de acuerdo a los tres meses o los 90 días y luego dice debo de sacar la participación recibida el promedio de los últimos tres años híjole aquí hay dos situaciones que yo he visto y que depende del criterio que ustedes quieran yo ahorita les voy a decir lo que a mí me suena razonable ok vamos a imaginar que la empresa es nueva 2020 se creó como una que les dije 2021 esta fase de PTU 0 PTU 0 2022 apenas voy a tener vamos a ponerle que la PTU que se le dio a esta persona en 2021 que fue 18 mil pesos en 2022 debo de determinar cuál es el promedio de los últimos tres años recibida en 2020 recibió dinero en ejemplo no entonces sólo tengo un año donde recibió cuál es el promedio 18 mil recuerden que el artículo 127 la acción octava dice que debo de considerar la más favorable para él o sea el monto más alto por lo tanto me quedo con el de 36 ese sería un promedio me ha tocado casos así el otro día me dijeron un caso 2021 2020 2019 y me dijeron esto en 2020 no hubo base de PTU en 2015 digo 2019 le dimos 15 mil y en 2021 le di igual 15 mil como sacamos este promedio no lo voy a dividir entre tres porque en 2020 no recibió dinero ahí dice recibido por lo tanto yo lo que haría son 30 entre dos y me daría los 15 mil de un ejemplo pero si ampliamos y tal vez le convenga al trabajador dice porque estamos hablando de lo más favorable teóricamente es más favorable para el trabajador para el tope ok ahorita platicamos que hacemos con este tope cuando no nos alcance más bien cuando ya no le pueda repartir a los trabajadores que sucede entonces aquí con participación recibida volvemos a la pregunta en 2020 recibió dinero no algunos y que de hecho le conviene algunos trabajadores revisan cuánto se pagó de utilidades en el 18 oye imagínate 20 mil a si yo sumo tres años recibidas nunca dice tres años anteriores dice tres años recibidas ok que si yo sumo 20 35 aquí tendría 50 50 mil entre tres y aquí le convendría al trabajador ya que nosotros tendríamos 50 mil entre tres le correspondería un promedio un poquito más alto no 16 mil 666 entonces esa es una de las cosas que tenemos que saber cuál es el criterio que vamos a ocupar sobre todo para los años anteriores ahorita vamos a llegar a qué pasa cuando no les puedo repartir todo yo tengo mi criterio ahorita les voy a decir el por qué ok pues esto nada más es para el tope y lógicamente los criterios o comentarios que ha dicho la profe de dice en ningún momento se modifica el mecanismo para el reparto de utilidades sigue manejándose el 10% de la renta de que de que ley quedamos ley de 10 r es esta no lo único que se hace hincapié es que a cada trabajador no le puedes entregar o no le debes entregar 90 días que es lo que les digo que es un criterio aquí dice tres meses pero bueno son 90 días o la ptu el promedio de los últimos tres años ahora de una vez le voy a dar mi criterio pero recuerden donde determinamos la base y ese r esta es la base por el 10% y nos da nuestra ptu por repartir o por par el tope lo da por trabajador la ley federal del trabajo este es el tope y esto es la base ahorita van a ver esto ok entonces precisiones nada más qué pasa si yo contraté a un trabajador nuevo es decir no puedo revisar cuál es el promedio de lo que le pagué porque no existía a ese trabajador en los últimos tres años dice que debes de buscar a un trabajador que más o menos gane lo mismo o sea de una categoría plaza nivel opuesto parecido y que le pongas el promedio de lo que él recibió en los últimos tres años para un trabajador nuevo vamos a poner juan entró en 2021 no puedo sacar su promedio de los últimos tres años ah pero maría que trabajan en la misma área y casi casi te ganan lo mismo ok la puedo considerar el tope de maría para juan porque podría ser algo parecido ok entonces de dónde determinamos la renta de la ley de isr depende del régimen que tributes entonces aquí vamos la base vamos a poner un monto vamos a imaginar que tenemos 500 mil pesos de base por el 10% me daría una ptu a repartir de 50 mil estamos de acuerdo cuando yo reviso a los trabajadores a lo que les aplica sólo puedo repartir 38 mil la pregunta es qué se hace con los 12 mil que no se deben de repartir y ojo no se les olvide que la base está determinada correctamente y el 10% está determinado correctamente sólo no lo puedo repartir yo voy a decir mi criterio mi criterio es pt1 repartible vamos a verlo somos contadores que estamos celebrando celebrando con conocimiento que mejor visualiza tu td mayor de tu pt1 pt1 por pagar al cierre del 31 de diciembre de 2022 cuando se hizo el registro contable tú dijiste 50 mil por pagar cuando hacemos ahorita el reparto cuánto vamos a repartir 38 quedan pendientes 12 pregunta no es una ptu pendiente de pagar porque no la puedo repartir mi criterio es súmala al siguiente año se debería para mi criterio sumarla para el siguiente año el otro día una persona me dijo oye y por qué no presento una complementaria también es otro problema ya pusimos una base y ahorita ya vamos a repartir menos y me dijeron por qué no presento una complementaria y le pongo esto y yo le dije pregunta se movió la base la renta agravable no es que no lo voy a repartir yo no dije si se puede o no se puede dije que si se movió no la renta agravable está determinada de que de la ley de isr ahí nos ha modificado entonces ese es mi criterio algunas personas dicen no pues quita los 12 mil y se lo regresamos a las utilidades de la empresa recuerda que el registro contable fue cargo a ptu de resultados abono a pasivo y algunos lo quieren regresar y yo digo que no porque la base nunca se modifica si me explico entonces ese es mi criterio porque la base isr nunca se mueve solo tengo un tope y la diferencia la yo recomiendo mi criterio repartirla para los siguientes años si ese sería mi criterio ok les recuerdo que cuando tú determinas la renta agravable para efecto de ptu ya la vimos y cuando tú no pagas isr porque reconoces pérdidas fiscales o ptu anterior no tienen nada que ver para la determinación de la renta de la ptu ok y lo que ya les había adelantado así que vamos a ver para diferentes regímenes ese es un ejemplo por ejemplo de una persona moral persona moral de régimen general de ley 9 millones de ingresos acumulables obviamente de vengados y demás este sería mis exentos no deducibles y les recuerdo el sat ya sabe cuáles son porque como yo timbro la nómina CFDI de nómina en la anual hasta le puse cuál era el porcentaje que no era deducible luego mis gastos o deducciones autorizadas reitero esa es una base por el 10 y este sería mi pto a repartir ahora hemos hecho hincapié en el tope de lo anterior ok ojo hay unos topes anteriores el tope que voy a recordarles es la fracción 3 del artículo 127 de la diferencia de trabajo el que estamos platicando era el octavo no los 90 días o los tres meses es anterior se menciona que el monto para la el monto de la participación de los trabajadores vean la diferencia en conceptos la fracción octava decía sólo se podrá repartir a los trabajadores tanto aquí dice el monto de la ptu este es diferente la fracción 3 si te dice que la base sea diferente bueno que la ptu repartir sea diferente si tú tienes ingresos que solamente son de tu trabajo o sea personas físicas honorarios o sociedades civiles tu ptu a repartir no podrá ser más de un mes de salario de cada trabajador pero ahí sí las palabras importantes son las primeras es diferente el tratamiento de la fracción 3 al de la fracción octava y algunos quieren verlo igual no es lo mismo ahí dice el monto de la ptu ok luego eso también aplica para el tema de rentas o personas que produzcan ingresos por sus rentas y también a los que cobren créditos o intereses por ejemplo personas físicas o morales que cobren réditos o créditos de intereses o bancos o algo por el estilo sólo el tope máximo para cada trabajador es de un mes de su salario ok eso es diferente vamos entonces a recordar lo que inclusive el SAT nos nos sorprendió por eso cuando tú determinas la ptu y estamos presentando la anual te pregunta oye tu ptu es de una sociedad civil le pones que sí te dice cuál es el monto si le ponías que no ya en este año que presentamos nuestra anual del 22 nos decía dime cuál es alguien quieres que te determina automáticamente la ptu y ya nos la determinaba entonces tengan cuidado porque también la declaración anual era importante contestar correctamente esto ok casi todas las preguntas que me están haciendo o algunas dudas que veo en el chat no las estoy contestando exactamente porque las traigo mi material porque obviamente sé más o menos cuáles son las más comunes ok ahora vamos a ver el ejemplo de un reciclo la determinación de la base de la ptu obviamente recordaremos que un reciclo tiene ingresos acumulables efectivamente cobrados deducciones autorizadas entre otras efectivamente pagadas ok y ese sería la base para la determinación ok pero estamos viendo base de ptu entonces mis ingresos acumulables si son 8 millones mis deducciones autorizadas son 3 millones 956 y recuerda que le resto los no deducibles no deducibles que ya hemos platicado en este ejemplo la base de la ptu de este reciclo son 4 millones por el 10% esto es la ptu por pagar yo ya analizo si la pago por completo o si le aplica a todos mis trabajadores ok y qué pasa con personas físicas piense que con personas físicas hay un tema un poco diferente ok les dejo aquí el artículo obviamente ley de isr que nos menciona la renta grabable para la ptu ok entonces les pongo aquí una captura de pantalla de una anual de una física pero les quiero agregar algo más ok por un párrafo que viene en ese artículo visualicen una persona física por favor persona física ojo que en la parte de arriba tiene ingresos de actividad empresarial profesional profesional ok luego en la parte de abajo tiene ingresos por plataforma tecnológica esto luego lo tengo en un caso vamos a imaginar que de actividad empresarial y profesional tenemos 6 trabajadores y de plataforma tecnológica tengo un solo trabajador ok recuerden que plataforma tecnológica es porque venden mercado libre amazon uber dd todo ese tipo de plataformas ok vale qué pasa aquí si yo por ejemplo estoy llenando mi anual y obviamente tengo mis ingresos que no vienen ahí mis deducciones nada más vienen aquí agrupadas yo de estas tengo una utilidad fiscal que es la misma que yo tengo aquí para la base de la ptu yo le resto los no deducibles que en este caso eran 28 mil no deducibles del 47 53 y me da una base de 139 casi 140 y mi ptu a repartir de 13 mil algo no ok pero nos dice si un contribuyente tiene ingresos actividades empresariales y profesionales debe determinar la renta grada grabable en lo individual entonces en este caso aunque se presenta la declaración anual yo debo determinar mi renta o mi ptu solo para los ingresos y gastos de empresarial y profesional y también separado lo de plataformas entonces tengo un solo monto pero lo tengo que separar uno solo sería vamos a imaginar por porcentajes el 90% de mis ingresos son de actividad empresarial y profesional y el 10% es de plataforma la ptu a repartir ese 10% solo lo voy a repartir entre los de plataformas el 90 lo voy a repartir entre los de actividad empresarial y profesional ok les digo que ahí cambió un poco la mecánica y luego viene el más divertido el famoso reciclo persona física para la determinación de su base de ptu tenemos un problema o duda no tenemos gastos deducibles ve lo que dice aquí que esto para mí es una laguna enorme tengo mi criterio pero es una laguna muy grande que no es benéfica para los trabajadores dice que para la determinación de la base vamos a disminuir de los ingresos bueno estamos hablando de reciclo persona física vamos a disminuir lo que yo haya pagado de servicios adquisición de bienes efectivamente pagados uso o goce temporal estrictamente indispensables punto no dice que cumplan con requisitos fiscales así que a mi mente vienen dos preguntas qué pasa si yo pagué la gasolina en efectivo es estrictamente indispensable la gasolina si la pagué en efectivo teóricamente la puedo disminuir de mis ingresos otro oye pagué algo en 15 mil pesos en efectivo como recuerden que para efecto de isr para la determinación de pago provisional y del anual un reciclo sólo se va con ingresos mucha gente ni siquiera cumplió con algunos requisitos para pues tener es más no tengo un comprobante fue estrictamente indispensable pero no tengo un comprobante lo disminuyo para la base ese es tu criterio que vas a tener que identificar yo les pongo un efecto matemático a ver 9 21 en ingresos totales qué más 500 mil entre comillas de pagos servicios adquisición de bienes obviamente aquí va lo de nómina el impuesto todo lo que debería de ser estrictamente indispensable nunca dice con requisitos le resto porque también lo mencionaba los no deducibles del 47 es ahí donde entro en conflicto porque vean el artículo 113 g dice le tengo que restar los no deducibles del artículo 28 28 es el no deducible todos los pagos porque así hincapié los no deducibles mi criterio es cuando tú disminuyas de tu determinación de tu base de ptu se recomienda que tengas en cuenta también lo que consideraste de gastos para el IVA cuárdate que tenemos y ahí sí hay que cumplir con requisitos en base del IVA ok y obviamente mi recomendación es que lo que restes aquí de 500 mil cumplas con entre comillas requisitos del artículo 27 y 28 de la ley de ISR ok este sería un ejemplo de cómo determinó una pto repartida un reciclo y finalmente ya un poco olvidados pero todavía existen que pasa con el RIF con las disposiciones vigentes ahorita pero que realmente estaban hasta el 2021 ok ahí lo que vamos a hacer lógicamente es sumar las utilidades de todos y cada uno de los bimestres del año anterior para determinar nuestra base y también le vamos a restar los no deducibles del artículo 28 ok aquí tenemos un pequeño problema si yo analizo esto nos daba por ahí de marzo o sea 60 días después de haber presentado el bimestre sexto el bimestre sexto lo presentamos en enero 60 días después era en marzo para el reparto de la ptu pero hay reglas de resolución miscelánea que te dicen esta 29 de junio un patrón RIF puede pagar la determinación de la ptu ok hago una pequeña pausa Fernando nos hace una pregunta interesante regresando a nuestro reciclo dice personas físicas reciclo no aplica a eso de que están exentas en su primer año híjole no lo sé Fernanda tendríamos que analizar porque recuerda que el primer año de creación yo no sé si un reciclo se creó en 2022 me refiero a que es el primer año en que está tributando no como reciclo tributando en general no lo sé si se dio de alta en 2022 su RFC digamos que empezó en el 2022 a declarar yo creo que sí aplica lo del primer año eso sí yo creo que sí Fernanda porque nunca hace hincapié a solo empresas hace hincapié a contribuyentes que están obligados al pago de la ptu y nada más les recuerdo que también los RIF existen unos RIF que tienen que pagar por coeficiente de utilidad bueno optaron por pagar por coeficiente les recuerdo que ellos sí presentaron anual o debieron haber presentado el anual RIF vale y que deben determinar su base ingresos deducciones menos sus no deducibles ok pues muy bien pues vea que estamos aquí platicando vamos a recordar algo lógico días teóricamente tenemos 60 días a partir de cuándo a partir del día siguiente que yo presente o debía haber presentado mi anual y aquí vienen nada más curiosidades la mayoría de nosotros decimos a mayo seguros la persona moral una que yo conozco en especifico saben cuándo presentó su anual el último día la presentó la anual el 3 de abril del 2023 al otro día sería 4 de abril y a partir de aquí empezamos a correr los 60 días y qué creen que serían los primeros días de junio de acuerdo a este ejemplo en persona física tocó el 2 de mayo el último día para presentar la anual y a partir del 3 empezarían a correr los 60 días aquí nos iríamos prácticamente también hasta los primeros días de julio ok muy bien ahorita platicamos de qué pasa cuando yo presento una cosa en la anual y me pasé y pagué de más PTU o al revés me faltó y tengo que pagar ahorita lo platicamos porque viene un poquito más adelante ok aquí ya platicamos del RIF que tienen que pagar a más tardar el 29 de junio aquí no hay nada extraordinario y les recuerdo nada más como vamos a palomearlo que este pago de la PTU digamos que está protegido de acuerdo a las normas del artículo 98 de la ley federal del trabajo como cuando se les paga su salario no que ellos podrán disponer libremente de sus cantidades tienen derecho a percibir las utilidades y es irrenunciable ellos salvo que no puedan directamente ir por el cobro tendrían que ir en caso de que no se los podamos depositar con una carta poder firmada por dos testigos porque qué tal si yo lo entrego con cheque o en efectivo si es que él no pudiera ir directamente ok que más se deben de pagar en moneda de curso legal normalmente depósito bancario y obviamente con consentimiento del trabajador y esto sólo me recuerda que en los contratos de trabajo también debe de haber ya una cláusula de que el trabajador acepta de que se le van a hacer los depósitos de sus pagos de nómina a Ginaldo PTU en depósitos ok es nula la cesión de derechos a favor del patrón las utilidades no se pueden convencer con nada salvo unas cosas que ahorita vamos a ver el patrón tiene que pagar las utilidades no se suspende esta obligación salvo casos excepcionales y se tiene que pagar en donde se prestan los servicios y en día laborable que ya saben que si está con transferencia pues ya no aplica nada de esto ok que le podemos descontar de la PTU a mis trabajadores obviamente vamos a recordar que hay un exento y un grabado y después del exento o tal es algún ejemplo vamos a determinar el impuesto y ahorita les quiero poner un ejemplo de tres modalidades que les podamos retener el impuesto a mis trabajadores de la PTU obviamente del grabado ok que más le podemos descontar alguna deuda por anticipo de utilidades híjole esto lo vi en una empresa se me hizo muy inverosímil pero si hay empresas que anticipan utilidades lo increíble no es que tu trabajador te lo pida lo increíble es que el patrón lo haga bueno si el patrón digamos que anticipo utilidades cuando el trabajador ya se las gane o ya se las determine se lo descontamos ok obviamente se lo tenemos que descontar y bueno también por compra de artículos si la empresa se dedica a vender algún artículo y el trabajador pues está ocupando los artículos cuando se haga el pago de la PTU también se podría descontar ok aquí recuerden que no puede ser mayor al 30% cosas normales por ejemplo que el trabajador quiera porque lo tiene que aceptar descuentos del infonavit del pago de la PTU eh pagos por ejemplo de algo que se haya creado para alguna sociedad cooperativa o cajas o fondos de ahorro que estén aceptados expresamente por el trabajador que no sea mayor al 30% se le puede descontar de la PTU este tipo de situaciones obvio pensiones alimenticias este tema de las pensiones ya saben cuando un trabajador tenga una situación que se le está descontando su nómina también el pago de la PTU va a ser sujeto a esto no en el porcentaje que le aplique si se tienen que pagar de la PTU algunas cuotas sindicales ok y algún crédito del infonacot que en este caso también lo debe de aceptar expresamente el trabajador y que no puede ser más del 20% eso es lo que podríamos descontar del pago de la PTU vale aquí nada más les recuerdo cuando yo tengo trabajadores en activo que son los que actualmente están laburando conmigo yo patrón tengo la obligación de depositarles antes de los plazos que venzan cuando son mis ex trabajadores ellos tienen que venir a cobrar yo publico les informo que vengan pero si no vienen yo no tengo que hacer otra cosa por lo tanto si los ex trabajadores no hubieran venido a cobrar su parte del reparto esta parte del reparto se va a sumar al siguiente reparto y teóricamente esto vence hasta el otro año ok yo en mi ejemplo matemático que ahorita les voy a poner son cuatro mil pesos cuatro mil pesos de utilidades del 21 que no se cobraron las vamos a sumar con las utilidades de que se generaron en 2022 ok y esto que nada más se los dejo porque hablar de esto tendríamos que ampliar mucho esto solo les quiero recordar lo siguiente teóricamente tendríamos que cumplir de acuerdo con este calendario con estos plazos para que nos evitemos problemas hablando específicamente de que los trabajadores vía sindicato o no vía comisión mixta o no se puedan inconformar yo presento mi declaración anual visualicen una empresa que se presentó a más tardar en marzo yo tengo la obligación de entregar copia de la declaración anual que es una locura porque es mucha información que no tiene nada que ver con la PTU salvo algunos apartados especiales son 10 días hábiles después de esto que podría ser el 13 de abril se tiene que crear la comisión mixta para teóricamente identificar o revisar el proyecto 10 días después de esto ojo recuerden que todo parte de entregar copia de la declaración anual eso también recuerden que la aplicada física ok ellos tienen 30 días para revisar el proyecto del reparto y el pago de utilidades se tiene que hacer antes o más tardar los 60 días después de que se presentó la declaración y aquí viene el problema si hay trabajadores que no están de acuerdo con el reparto por cualquier cosa ellos tienen 60 días después de que les entregamos copia de la declaración para esto ok teóricamente tienen esta facilidad o tienen este derecho de inconformarse ok entonces nada más les dejo como entrada que deberíamos de crear y dejar evidencia de que se creó la comisión mixta ok aquí les dejo algunos comentarios ahorita al final si yo les voy a dar de regalo pero anoten cosas si les voy a compartir ahorita el material en el chat nada más en el chat para aprovechar aquí los que están aquí es más déjenme ver creo que ya lo tengo aquí aprovechando porque si la verdad hay algunas cosas interesantes entonces déjenme subirlo en este momento así que pónganse abusos listo está en el chat solo está en el chat descarguenlo porque si hay artículos cosas interesantes ok pues se creó la comisión mixta y es un regalo mío por supuesto se creó la comisión mixta tenemos que entregar copia de la declaración y tenemos que decir qué trabajadores son a los que les aplica a quién no les aplica y que lógicamente en la creación de la comisión mixta tiene que haber el mismo número de representantes del patrón y del trabajador y que lógicamente no se pueden considerar trabajadores de confianza en esta parte ok muy bien vamos a recordar cómo se va a hacer el reparto ahorita les pongo un ejemplo para separar lo que es en días y de acuerdo al salario de vengado porque dice de vengado no dice pagado ok muy bien entonces vamos a ver quiénes son los que les aplique y les recuerdo cuando el patrón tenga la obligación de pagar el salario se debe de considerar como trabajado aunque no labore el trabajador así que vamos a hacer precisiones es importante ya lo habíamos platicado una parte pero no todos periodo prenatal y posnatal en tema de las madres de familia se consideran como días laborados y salario pagado aunque no se los hayamos pagado las incapacidades que hemos comentado días festivos descansos vacaciones y permisos digamos que con salario o que nos hayan dado se deben de considerar como trabajados yo el otro día estaba revisando un cálculo de la PTU de una empresa y me llamó mucho la atención que cuando la revisé la persona que en teoría más había trabajado de todo el año tenía dos tenía 308 días y yo qué raro y ya le pregunté a la persona le digo oye porque esta tiene 308 que no vino tuvo muchas faltas me dijo no le desconté domingo porque no venía a trabajar y le desconté cuando se fue de vacaciones error deben de considerarse como días laborados y días también inclusive los días que sean este por ejemplo que te pide el permiso de nacimiento del hijo de matrimonio por ejemplo ahorita con los padres de familia de hijos que acaban de nacer ya ven que se les da unos 5 días 5 días para apoyar también en estas labores bueno también deberían estar entonces les recuerdo que se deben considerar pero también algunas empresas pues consideran que se crean comisiones como de capacitación higiene de estragamiento todo esto aunque físicamente no esté el trabajador laborando en lo suyo si está como parte de la empresa se debe de considerar como día trabajado ok se los recuerdo y también los días inhábiles como el primero de enero 15 de septiembre ya saben los días que se mueven por el natalicio de Benito Juárez por la constitución por el aniversario de la revolución todo eso se debe de considerar como día trabajado aunque realmente no trabaja pero se los pagamos nada más se los recuerdo y cuidado con trabajadores con horas que esto no lo he visto tanto pero bueno se los recuerdo si un trabajador y eso se va a volver más interesante teóricamente cuántas horas debe de trabajar un trabajador al día normalmente 8 normalmente 8 ok si un trabajador llegó tarde o se fue temprano sin permiso y solo trabajó 5 horas si es válido que en el día lo prorratremos y que las horas trabajadas se van a considerar día trabajado hasta que sea equivalente en mi ejemplo a 8 horas diarias ok si podría ser valiente muy bien qué les parece si vemos entonces lo del salario vamos a ver salarios diferentes para trabajadores si un trabajador gana y estado de alta así como salario fijo es su cuota diaria no se le van a sumar todo lo pagado en el año pasado es solo lo que le aplica por cuota diaria es decir no le vas a sumar no sé si le pagas extraordinarios gratificaciones u otras percepciones solo su cuota diaria ok para todos si tengo trabajadores que se les paga por salario variable ojo variable que puede ser comisiones de estajo y demás este sí es un salario promedio de todo lo que él obtuvo en el año pasado pero de salarios no de otras cosas ok puro salario luego salario mixto hay empresas que se les pagan así a los trabajadores con un salario mínimo fijo casi siempre es mínimo fijo más comisiones para la determinación del salario solo va a ser el salario fijo y modo luego salario máximo solo en el caso de trabajadores de confianza que recuerden que así debe de estar en el contrato trabajador de confianza o contrato de confianza ok bueno para ellos los vamos a topar a un 20% vamos a ver mi ejemplo una persona creo que se llama María Eugenia gana tanto dinero no le vamos a considerar ese dinero vamos a buscar a un trabajador sindicalizado y si no tengo un sindicato al otro que no está de confianza de mayor salario se va a multiplicar por el 20% lo de la otra persona y eso es lo que se le va a considerar al trabajador de confianza ok y les recuerdo que tenemos este tope que ya platicamos de los 3 meses de salario y demás ok les recuerden que es diferente la fracción octava a la fracción tercera y ya saben que es lo que vamos a tratar de evitar y más este año yo nomás quiero decir una cosa así rápidamente los trabajadores se pueden inconformar de que no están de acuerdo con el reparto que de acuerdo a su criterio les correspondía más utilidad y bueno se pueden inconformar y ya sabemos que nuestras empresas hay focos rojos de sabemos personas que ya sabemos que se van a inconformar y por eso tratamos de hacerlo bien bueno siempre hay que hacerlo bien máxime cuando tengamos personas que se inconforman y ya los conocemos entonces si el trabajador se inconforma con quien se puede inconformar primero puede ir directo con la comisión mixta y si no le resuelven se puede brincar y si podría ante el tema de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social ir a verificar esto entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente nada más se los platico como les adelanté la profedet es la encargada de cuidar los derechos de los trabajadores y cuando se inconformaban tenían que mandar un escrito con cierta reglamentación con ciertas características especiales estas características no las conocían siempre los trabajadores entonces a veces aunque un trabajador se inconformaba no procedía porque no había metido bien a tiempo el escrito o con las observaciones correctas les tengo una mala noticia para los patrones la profedet en este año sacó ya un manual donde ya viene a detalle todo cómo se debe de presentar el escrito tengan cuidado vale ok entonces ya habíamos adelantado de mis trabajadores que el salario para efecto del reparto de la PTU es su cuota diaria y que no debes de considerar nada extraordinario estamos de acuerdo y lo que habíamos platicado de tema variable pues bueno ese sí sería un promedio de todo lo que ganó de salario en años anteriores vamos a ver nuestro ejemplo sencillo de un reparto ok vamos a imaginar una renta grabable de 500 mil pesos que creo que por aquí vi un comentario ok y el 10% de utilidades más 4 mil de años anteriores y en mi ejemplo vamos a repartir 54 ok recuerden que más o menos este sería mi cuadrito yo voy a repartir 54 mil pesos ok si lo hubiéramos hecho con calma y obviamente yo lo podría manejar más rápidamente con Excel yo primero lo que tengo son mis trabajadores aquí vienen algunos comentarios así que primero vamos a verlo recuerden que esto lo saco con un reporte de días y de salario recuerden que ya platicamos días de incapacidades permisos y demás vacaciones y demás este días de azueto también y salario ya platicamos que es de vengado aunque tal vez yo no lo pagué directamente ok vamos a hacer un poquito de zoom para verlo primer tema nuestra compañera maria eugenia como les digo ahí está maria eugenia gana datos pequeños 77 mil pesos al año ok esta persona es de confianza entonces vamos a buscar al trabajador que gana más que no es de confianza que está aquí abajito que es alonso alonso gana 36 mil vale al año entonces para toparlo de maria eugenia porque aquí no consideramos 77 decimos los 36 más el 20% me da 44 entonces en este caso estos 44 son por este tope recuerden que esto solamente les aplica a trabajadores de confianza ok los demás se quedan con su salario normal luego otro comentario tenemos un caso con nuestra compañera olga que está marcada con el número 3 que esta es una trabajadora eventual pero trabajó 60 días apenitas por lo tanto con esos 60 días ya la hizo 60 se aplica y el ejemplo que les había adelantado que solo trabajó 6 patricia patricia le consideramos solo 6 días porque se acuerdan porque es una persona de planta con un digamos que contrato que era por tiempo indeterminado pero solo trabajó 6 días si corresponde entonces voy a marcarlo con colorcitos que debemos de tener ya identificado los días que trabajaron ok nos dan 3050 el salario de vengado a excepción del 1 debería de coincidir con todo y el 1 por el tema ha topado y hacemos lo siguiente vamos a dividir de los 27 mil porque recuerden que los 54 se parten en 2 esta es la parte de días y esta es la parte de salario los 27 los dividimos entre los días 3050 y me da esto este es el porcentaje o el monto aplicable cada día y luego se multiplica este porcentaje por 350 y me da los 3000 esto es casi igual nada más que vamos a cambiarle el colorcito recuerden de los 302 mil pesos que es la suma de todo los divido entre 27 mil 302 010 me da este punto 08 este es el resultado de multiplicar 25 por este porcentaje obvio el 23 por el porcentaje me da esto y demás y yo solamente reviso 27 mil de un lado 27 mil del otro ok me da los 54 y en un ejemplo de esta persona de Liliana pues es lo que les digo 3000 por días laborados recuerden que este porcentaje de arriba fue el que se multiplicó por este ok para sacar los 3000 y este se multiplicó por el salario para sacar los 2000 y le corresponde a esta persona en este caso 5349 este es el proyecto de lo que les aplica 54 de esto yo tengo que analizar lo que ya habíamos comentado los 90 días de salario cuánto gana o el promedio de los últimos tres años entonces le voy a poner un ejemplo vamos a imaginarnos un ejemplo vamos a imaginarnos un ejemplo de esta persona de María Eugenia que en este año le corresponderían 7 mil 172 imagínense que el tope máximo por 90 días o por el promedio fueran 6000 digo que por cantidades pequeñas sería curioso pero bueno imagínenselo la diferencia no se debe de repartir y ya quedamos se los hice un ejemplo con una TD mayor ya les expliqué que no se mueve la base que es diferente a la fracción tercera eso se queda pendiente para el siguiente año ok entonces este sería mi comentario aquí les dejo este y vamos a platicar de las complementarias porque creo que es una de las dudas que he visto que aquí cuando menos tres personas nos están preguntando vamos a poner ejemplos sencillos obvio cuando yo presento una declaración complementaria si se modifica el resultado porque puede ser una complementaria por estados financieros o algo por el estilo ¿no? ok número uno hay que darle copia a los trabajadores porque lógicamente también debemos de cumplir con esto vamos a poner un ejemplo bueno dos ejemplos vamos a poner el primer ejemplo vamos a imaginar que la declaración normal se determinó ¿qué les gusta? vamos a ponerle ochenta y ocho mil pesos de PTU y todas se pagó pero llega una revisión llega una auditoría yo mismo me doy cuenta y se mueve y en lugar de haber repartido ochenta y ocho debí haber repartido cien mil de PTU o sea tuve más ingresos acumulables o menos deducciones autorizadas algo se mueve yo presento la complementaria y digo PTU vamos a recordar que se supone que habíamos hecho en la normal en la normal por ejemplo yo timbré mis CFDIs de nómina ¿qué hice? yo puse exentos ahorita vamos a recordar las quince humas y yo tengo grabados y la suma individual por cada uno y de todos mis trabajadores me va a dar los ochenta y ocho ¿estamos de acuerdo? que hay un timbrado de PTU ahí no hay duda cuando yo determino más me faltan doce mil ¿qué hago aquí? mi recomendación es pájala vamos a timbrar un nuevo CFDI de nómina de PTU algunos le llaman PTU adicional complementaria no importa el concepto lo que sí debes de tener mucho cuidado es que ya no va a tener exentos normalmente casi todo lo que pagues en el segundo pago de PTU va a ser grabada la suma de todo te debe de dar los doce mil tendremos que analizar cada caso pero bueno en general ya va a estar grabado ¿no? porque todo lo exento pues ya lo aplicamos en la primera parte entonces cuando sube la base de PTU obvio la PTU por repartir no hay problema no tenemos que hacer nada raro ni extraño con los CFDIs anteriores ese es el más sencillo tenemos el siguiente caso ¿qué sucedería o cómo sería el tratamiento ideal cuando yo presento una declaración normal y detecto o determino una PTU por pagar de 50 mil y al presentar la complementaria solo eran vamos a ponerle 30 mil aquí sí tenemos un tema determiné pagué 50 pero solo eran 30 nada más analícenlo yo ya había timbrado y pagado a mis trabajadores y mis trabajadores ya hasta se lo gastaron la PTU de los CFDIs por 50 ok ¿cómo resolvemos esto? caso de la vida real nos pasó con una empresa nos dijo primero el empresario ah pues se lo descuento a mis trabajadores la verdad es de que no cree sí entiendo que la mecánica es oye te pagué de más te lo descuento pero al ser una cantidad tan importante digo importante por cada trabajador y que le digas por mi error te pagué y luego te lo descuento saben la cara de felicidad sarcasmo que van a poner los trabajadores es ilógico mi recomendación fue la siguiente oye ¿por qué no hacemos esto? vamos primero a cancelar todos los CFDIs de PTU porque esa PTU está mal timbrada recuerden que internamente llevan conceptos diferentes la PTU para efectos del SAT lleva la clave 003 en percepciones ok que de hecho creo que en el material se los puse al final ahora cuando yo lo que hago es determinar 30 yo recomiendo ok vamos a determinar 30 como PTU y a cada quien le vamos a repartir la parte que le corresponde y los 20 que pagamos de más porque ya los pagamos vamos a tener que piramidarlos porque también hay que retenerles ISR para llegar a un neto es decir vamos a corregir los CFDIs de PTU recuerden que estos se cancelan los primeros para que el pago al trabajador sea el mismo solo que ahora va a estar repartido una parte como PTU y la otra parte como bono es que de verdad es ilógico que a un trabajador dos o tres meses después le digas ahí me equivoqué te voy a descontar reitero si sería lo correcto pero en la parte práctica se van a enojar no tiene sentido ah mira aquí Margarita nos hace un comentario gracias que pasó en una Toyota en Salamanca digo yo lo he visto en alguna empresa y se me hace mala onda sobre todo si ha pasado mucho tiempo que le digas ahí te lo descuento sé que es lo correcto pero también hay que pensar en cuál va a ser el efecto positivo o negativo de mis trabajadores ok yo lo vería así vale entonces ese sería ese comentario con las complementarias y les recuerdo que los trabajadores pueden objetar la declaración anual y es parte de lo que les piden para el famoso escrito y aquí viene importante si nosotros como empresa persona física o moral no entregamos copia la declaración anual no empiezan a correr los plazos para que mis trabajadores se puedan inconformar me explico no sé si lo recuerdan eran 60 días después de que yo le entregué el anual se acaba el plazo para que ya no se puedan inconformar por lo tanto si yo no les entrego una copia se podrían inconformar en cualquier momento del año entonces también para eso les recomendamos que hagan un escrito y se anote la fecha de cuando se entregó copia de la declaración ok les quiero platicar porque ya estamos hablando aquí en confianza ya lo saben el otro día una persona me dijo oye dice que les entre tenemos que entregar copia si y si yo se las mostré y no me pidieron copia y ya se me firmaron bueno podría ser pero lo correcto es entregar una copia o sea que ellos la tengan que también ahí tengo un problema porque lógicamente la nueva anual o las nuevas anuales que hemos tenido en los últimos años son como 50 o 60 hojas o sea es una locura y hay cosas que no le interesan al trabajador a mí me gustaría solo entregar la parte donde se determina o sea los anexos que aplican y listo pero si hay un criterio de la secretaria del trabajo que dice que tenemos que entregar la declaración completa pero bueno ¿cuál es el problema de no pagar? ya saben que sería el primer problema aparte de una multa que ahorita platicamos tienen derecho a huelga a mis trabajadores ok ese sería el problema si yo incumplo la otra en una revisión que puede ser directamente porque los trabajadores se inconformaron porque la secretaria del trabajo aleatoriamente me revisa es de 255 mil veces la UMA diaria para la multa por no pagar esto y recuerden que lo puede revisar tanto el SAT secretaria del trabajo IMS o finanzas de cada estado ok ahora les quiero hacer un comentario que no tiene mayor tema aquí donde vamos a pagar la PTU y tenemos de acuerdo a nuestro artículo 93 fracción décimo cuarta que los trabajadores tienen como exento 15 días ya sabemos que no son días son UMAs 15 UMAs ¿cuál es el exento? 1556 días para mis trabajadores ok aquí yo hice una tablita de acuerdo a los datos que habíamos sacado hace rato de los 54 que habíamos determinado ¿se acuerdan? esos son los exentos salvo esta porque esta es mínimo todo lo demás está grabado y a partir de aquí empieza lo divertido tengo tres opciones la primera no me gusta pero les comento que algunas empresas así lo hacen a mí no me gusta ok vamos a recordar cómo lo podríamos hacer ok entonces de lo que yo determino como grabado ¿qué les recomiendo? muy bien yo recomiendo esa es mi recomendación que por ejemplo si una persona yo le pago la quincena primera quincena segunda quincena vamos a imaginar que de la primera quincena le pago seis mil pesos de la segunda también le pago seis mil y le voy a pagar la PTU vamos a imaginar que sean cinco mil ok como esta persona se le paga por quincena yo recomiendo hacer esto revisa toda la base mensual es decir la tabla mensual suma los tres pagos en este caso son sencillos seis cinco y seis nos estaríamos platicando de diecisiete de esos diecisiete quítalo exento hay una parte que puede ser exenta y determina lo grabado voy a poner cantidades aproximadas vamos a imaginar que de la primera quincena de ISR le descuento ochocientos de la segunda quincena le descuento ochocientos la misma cantidad la pregunta es ¿cuánto le descontamos de PTU? como yo les dije mi recomendación es que lo determinen al mes y al mes podríamos determinar dos mil quinientos pesos de ISR mensual entonces ¿qué digo? si yo le descuento cada quincena son mil seiscientos al mes sumando todo son dos quinientos entonces yo lo que digo es ¿cuánto me falta? en este caso entonces reitero ochocientos por dos mil seiscientos de acuerdo de acuerdo a la tabla mensual le debo descontar dos quinientos entonces mi recomendación en la PTU que le descuentes novecientos ese sería mi primer comentario ¿ok? les recuerdo que también podríamos aplicar la retención vía reglamento sin duda de hecho muchos este lo que pueden hacer y lógicamente quieren pues es esto ¿no? aplicar la retención de acuerdo al reglamento para determinar casi siempre sale más favorable para el trabajador entonces primera opción esta segunda opción que lo hagamos de acuerdo al reglamento y la tercera que no recomiendo pero lo he visto es la siguiente ojo recuerden que aquí lo que hicimos fue determinar de acuerdo a la tabla mensual ¿ok? mismas cantidades primera quincena luego PTU segunda quincena aquí aplicamos este ¿qué quedamos? seis mil y le descontamos de ISR ochocientos aquí igual y aquí igual nada más les recuerdo cuando yo le descuento en los dos ejemplos que estamos comentando ochocientos es porque aplicas una tabla quincena el error por eso lo llené todo con rojo el error es que cuando le pones aquí cinco mil le aplican la tabla quincenal y aquí a lo mejor salen seiscientos ese es el error porque si yo sumo aquí me podrían dar dos mil doscientos pero la tabla mensual porque al fin y al cabo entregamos el ISR mensual y al final del año nos va a dar más diferencia dice otra cosa entonces esto que apliquen tablas semanales o quincenales no me suena lógico prefiero aplicar tablas mensuales o lo que diga el reglamento ok entonces esos serían mis comentarios ahora les recuerdo hay algunas precisiones donde se menciona que sucede si una empresa en dos mil veintidós no tiene base de PTU pero teníamos PTU de años anteriores la repartimos sí en tu declaración anual recuerda que dice base de la determinación de la PTU dos mil veintidós cero PTU pendiente vamos a imaginar quince mil PTU por repartir quince mil porque la de años anteriores que no se cobró se suma la actual cero más la actual pues te va a dar en mi ejemplo los quince mil si se tendría que repartir por supuesto ok dice nuestra compañera Vicky si se paga más PTU que lo declarado en la anual necesitamos presentar una complementaria mira de manera general Vicky sí aunque tendríamos que analizar el por qué pagaron de más le quise dar más a mis trabajadores cuidado lo deberíamos de manejar como PTU más bono no es que la base de la PTU era diferente ah ok o le quiero dar más PTU ah bueno ahí estoy de acuerdo y esto te va a ayudar para la disminución de ISR al final de tu año entonces de manera general Vicky si hay que presentar complementaria pero me surge la duda por qué le pagamos de más ok ahora un trabajador aquí estamos contestando algunas preguntitas ah bueno vamos a terminar con esto porque por ahí vamos a hacer una dinámica ok espero que estén atentos porque les voy a hacer una pregunta que ya se las dije la respuesta dos veces así que pónganse atentos ok rápidamente les recuerdo que nuestro artículo 101 de la ley federal del trabajo que fue modificado desde el primero de mayo del 2019 dice lo siguiente que los recibos de PTU impresos deben de contener la firma autógrafa del trabajador para que sean válidos bueno yo sé que en la práctica algunas empresas no lo hacemos así porque como todo ya es digital se lo mandamos a su correo bueno no tiene tanto problema solo les digo que esto lo agregaron a partir de esta fecha dice lo siguiente los recibos de la nómina o el pago de la nómina que sean timbrados con xml o sea el cfdi es el xml pueden sustituir a los recibos impresos y un xml recuerda el archivo original xml no puede ser firmado entonces no sería obligatorio sería imposible firmar físicamente un xml ok si no se rompería la cadena ya no sería y les recuerdo que los cfdi timbrados son válidos como medios o pruebas electrónicas dentro de la secretaría del trabajo ok no me recuerdo para terminar con lo que yo les quería platicar que les parece si nada más recordamos lo básico cuando yo timbro mi cfdi de nómina en tema de la ptu se recomienda que sea una nómina extraordinaria timbrado como nómina extraordinaria que cuando te pregunta cada cuando haces este pago que le pongas otra periodicidad porque es una nómina extraordinaria y fecha de pago aquí viene algo importante vamos a imaginar que vamos a pagar el día de hoy que mejor que conmemorar el día del contador de este año pagando la pto cuando te pregunta tu cfdi de nómina o tu sistema sal perdón fecha inicial fecha de pago y fecha final esto de acuerdo a las guías de llenado del sat se le puede poner la misma como fecha inicial fecha de pago y fecha final las tres llevaría 25 de mayo ok no es necesario ponerle del año pasado porque son utilidades no la fecha de pago y se recomienda poner un día en días pagados aunque se pague de acuerdo al cálculo diferente esto es para efecto del timbrado porque lo que se revisa es fecha inicial fecha final como es la misma se pone normalmente uno esto recuerda que es para el timbrado de la pto ok y algo importante recuerda que cuando timbramos pto en la clave 003 de la clave de percepciones de nómina que es lo que pasa para efecto de mi trabajador el sat le va a considerar como exento 15 humas automáticamente en su anual de mi trabajador para mí como empresa que es lo último que quiero recordarles que pasa la pto si yo pago pto ahorita en mayo que efecto fiscal tengo ahorita en mayo bueno depende de mi régimen por ejemplo el artículo 14 de la ley de ISR para personas morales con régimen general nos dice que de mi pago provisional yo puedo disminuir la pto pero dividida en partes iguales así que si yo pagué ejemplo 80 mil pesos en mayo para la disminución o el pago de la pto de régimen general pago provisional voy a disminuir una octava parte de mayo en junio dos octavas partes en julio tres y así sucesivamente ok eso no recuerda que es lo efectivamente pagado en régimen general qué pasa para un reciclo persona moral artículo 211 vamos a imaginar el mismo ejemplo pagué 80 mil ahorita en mayo puedo disminuir de mi pago provisional de mayo la pto pagada no tengo que dividirle entre un octavo dos octavos nada todo lo pagado para el mes en este ejemplo de mayo recuerden que para personas físicas también hay una posibilidad nada más que normalmente la persona física no paga la pto en mayo ellos tienen un mes más la pagan en junio la misma mecánica para el pago provisional de una persona física con actividad empresarial y profesional artículo 106 podemos disminuir la pto pagada el 100% de lo que hayas pagado en junio ok entonces eso solo como recordatorio pues muy bien compañeros aquí hubo algunos comentarios importantes les recuerdo que lo correcto siempre ha sido de manera correcta aplicar y pagar el tema de lo de la pto y que si yo en un año por alguna casualidad no he pagado pto de años anteriores no pres bueno prescribe al año la digamos que el derecho de los trabajadores y que si yo lo tengo ahí yo debería de sumarlo para los siguientes años ok no se les olvidará dice aquí una persona que si podemos timbrar en una misma nómina tanto pto como salario si se puede las recomendaciones que se ha separado pero si se puede en una nómina que sería ordinaria pagas tu salario más la pto si si se puede ok que más tenemos aquí eh que si una persona tiene dos actividades una por pesca y una por gasolinera y en las dos tubutilidades tenemos que separarla si recuerdas lo que platicamos Enrique hace ratito una de las cosas que habíamos comentado es que se tiene que separar por actividades no por giros si una es actividad empresarial y la otra es profesional si la puede separar pero si las dos son actividades empresariales solo son diferentes giros solo hay un reparto y se tendría que repartir entre todas ok pero lástima los que se fueron vamos a hacer una pregunta el día de hoy aquí nuestros compañeros para felicitarnos a todos nosotros y por supuesto ustedes que sin ustedes la capacitadora tema personal no estaríamos aquí quiero agradecerles a todos y el día de hoy tenemos por ahí un regalo interesante para ustedes eh déjenme ver exactamente el regalo de qué es vamos a ver tenemos por aquí un regalo no me acuerdo que me dijeron exactamente de qué es el regalo pero este les van a dar un regalo aquí está les van a dar un cupón online para un evento en línea eh así que un auto no no es un auto es un automáticamente para que te metas a revisar Leopoldo no no es un auto nos encantaría pero no aunque sea uno de juguete ¿no? o como yo les digo ¿quieren un bitcoin? ah no 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 se puede todavía vamos a dar un regalo y les voy a hacer una pregunta que en el material del día de hoy se los platiqué compañeros les quiero preguntar cuidado ahí con los micrófonos que sin querer alguien ahí lo activó ahí se me ayudan nuestros compañeros para silenciar los otros micrófonos gracias les quiero hacer una pregunta muy sencilla les quiero preguntar ¿cuál es la fecha máxima? perdón maestro cuidado eh adelante te escucho la dinámica será bueno usted realiza la pregunta sí la voy a hacer ahorita y los participantes van a contestar a través del chat claro en el chat porque no queremos que se se salga de corte sobre todo miren le voy a explicar por qué lo van a contestar en el chat porque nos deja quién fue el primero a contestar y si contestó bien porque si contestaron mal pues no gracias entonces recordemos la base vamos a regalar algo pero tienen que contestar en el chat así que estén listos con el chat les voy a preguntar algo les voy a preguntar una fecha cuidado eh tienen que escuchar bien toda la pregunta ¿cuál es la fecha máxima para el pago de la PTU de un RIF? a ver ¿quién contesta primero? uff Alberto rapidísimo híjole ya contestó primero Alberto a ver nuestro compañero Alberto gracias aquí voy a analizar quién es se los voy a mandar aquí a nuestros compañeros porque ya contestaron aquí es Alberto Alberto a solas aquí le vamos a poner un aplauso es el primerito que está en el chat ahí se me ayudan a nuestros compañeros ya lo tienen identificado ¿verdad? a ver Alberto sería él el que contestó correctamente él fue el que contestó correctamente lo dijimos perfecto a ver si se encuentra Alberto en la sala para que nos indique de dónde nos ¿de dónde es Alberto? ¿de dónde se conecta? ¿de dónde nos saluda? o que nos lo poden escuchar el bello Cancún el bello Cancún ahí está de Cancún sí felicidades felicidades así es con seguir viviendo el fin perdón maestro lo silencie no te preocupes ahí está adelante adelante del bello Cancún es nuestro compañero Alberto así es excelente pues felicidades se pongan de acuerdo ahí con ellos ¿vale? por favor si nos puede proporcionar sus datos completos sí por favor poder comunicarnos con él y poder darle su premio gracias pues vamos a terminar nada más agradeciéndonos a todos la verdad es que el día de hoy pues queríamos recordar algunas cosas básicas de este reparto de la PTU y que lógicamente y bueno al tratar de ser un evento gratuito nos encantaría contestar todas las preguntas pero bueno no se puede adelante Clara te escucho si tenemos hay una pregunta del contador Edgar Edgar ¿dónde está Edgar? vas a levantar la mano sí aquí soy yo te escucho mire la había puesto en el chat tenía la duda sobre como el ejemplo del trabajador cuatro que entró de planta y nada más trabajó seis días ok sí ya lo vi ok tú me vas a contestar Edgar tienes un trabajador que entró a trabajar contigo el 5 de diciembre ¿cómo entró? ¿con qué contrato entró? ¿por tiempo determinado o indeterminado? indeterminado ya tiene derecho a su PTU del 5 al 31 estaríamos platicando de qué 26 días sí así es sí porque acuérdate que aunque sean sábados domingos o el 25 que es navidad sí se lo debes de considerar 25 días siempre y cuando sea un trabajador que entró a laborar por tiempo indeterminado ok tengan cuidado porque hay trabajadores nuevos que se les da un periodo a prueba o un contrato de cierto tiempo pero en tu caso Edgar indeterminado sí le corresponde entonces esa lo de los 60 días solo aplica para los eventuales o así es lo comentamos los eventuales deben de juntar mínimo 60 días ¿qué es un eventual? un trabajador que tiene un contrato por tiempo determinado ok ok no pues muchas gracias gracias por tu pregunta Edgar ok entonces rápidamente por ahí otra de Erika si pagué PTU pero no me la disminuyo en el ejercicio ¿qué pasa? Erika le estás regalando dinero al SAT porque si tienes PTU te ayuda a disminuir nada más te lo recuerdo puedes aplicarle en pagos provisionales si no lo haces no pasa nada la puedes aplicar con la anual ok de hecho conozco empresas y personas físicas que no la aplican en la mensual y mejor se la llevan hasta la anual está bien pero si al final no te aplicas un beneficio te estás regalando dinero y de por sí ya luego pagamos mucho ¿verdad? así es pues muchísimas gracias compañeros colegas la verdad es de que yo siempre lo digo siempre lo voy a decir y no es porque seamos contadores pero de verdad es una de las carreras digo aparte de que a mí me encanta tan linda de verdad es que es tan completa porque yo en mi caso personal todo lo que aprendí de control interno de auditoría de obviamente manejar una empresa hablando aparte de impuestos nos ayuda tanto en la vida diaria tanto en el tema personal en la casa con la familia y ya cuando tienes negocios y empresas de verdad es que es fantástico les recuerdo que por ahí en el chat les puse lo del material y este tema de los trabajadores eventuales también por ahí lo venía y ahí les di el fundamento de los trabajadores y todo prácticamente 10 de acuerdo a la ley federal de trabajo y los artículos que habíamos platicado que por ahí ya lo tienen ok de verdad compañeros creo que si con las últimas palabras que el día de hoy me quiero despedir solo les pediría una cosa para que esta profesión siga creciendo todos los que estamos aquí ustedes que están allá yo que estoy acá tenemos una obligación tratar de enaltecer de la mejor manera vamos a decirlo sin miedo con ética haciendo bien las cosas siempre de la mejor manera para enaltecer o seguir enalteciendo esta hermosa profesión gracias a todos muchas gracias maestro Emanuel por su excelente participación y pues muchas felicidades también al ganador de Cancún por ahí si nos puede pasar sus datos completos por favor para ubicarlo bien pero además maestro si me permite tenemos dos regalos más ojalá que todavía estén dos usuarios aquí conectados estos han sido elegidos aquí por el equipo de CAP al azar genial sí 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 estuvimos muy atentos aquí desde la administración entonces a ver si se encuentra el usuario Vicky es la contadora Virginia Virginia Lara a ver que se reporta felicidades Virginia por ahí si se reporta ya este tenemos una sorpresa para ella que se reporte así dice ¿te da su audio que pueda activarlo? ¿te da su audio? sí a ver si habilitan por ahí el audio de nuestra compañera Virginia hola hola a ver Vicky no, no puede pero bueno ahí ya lo tiene ¿no? bueno ya tenemos a Vicky a Vicky se le va a otorgar un cupón de descuento un cupón en línea también porque tuvo bueno ya está empatada con otra otra usuaria otra participante fue de las que más participó el día de hoy aquí en la ponencia con usted así que a ella le vamos a regalar también un cupón en línea ajá ese es uno y el otro es para Anel Torres a ver si la contadora Anel Torres se encuentra aún en la sala que nos digan también de dónde son Vicky y nuestra compañera Anel de dónde son también para saludarlas a ver Anel aún estará en la sala un dos tres por Anel se me hace que ya se salió ups otra otra va a andar Anel todavía ahí Anel Torres creo que no no verdad híjole ah Vicky desde Culiacán Sinaloa saludos desde Culiacán muy bien pues felicidades se fue hasta allá el regalo bueno Anel no no estuvo vamos a ver otro Margarita aún se encontrará en la sala así está su usuario Margarita 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 a ver Margarita no se le esperaban que hasta el final de la ponencia pues íbamos a tener regalos sorpresas ok bueno vamos con otro Mercedes Alcaraz ahí está Margarita se nos fue no la veo se nos fue sí creo que se ya nos quitaron el internet por allá yo soy Mercedes Alcaraz a ver cuidado hola yo soy Mercedes Alcaraz hola Mercedes hola Margarita quien quien activó a Mercedes Alcaraz muy bien Mercedes un gusto conocerla de donde nos de donde se conecta de Ensenada Baja California Baja California Ah bueno pues de Ensenada que le parece una cortesía para el diplomado fiscal de cada año parte de todo el equipo de ventas de aquí de Cap Fiscal sí muchísimas gracias muchas muchas felicidades Mercedes en breve la ejecutiva se comunicará con usted también con los ganadores pues para darles más información acerca de estos premios que se han ganado muchas muchísimas gracias para ustedes ya saben agradecemos a todos los presentes su compañía y participación procedemos a nombre del doctor Juan Luis Cruz Santos con la entrega del reconocimiento de esta capacitadora por la sesión impartida este día gracias maestro por compartir su conocimiento con la entrega